Con el triunfo del domingo, los guerreros del sur llegan a la cuarta posición con 16 puntos. El marcador quedó de 2 a 1 contra Belén. El primer tanto del compromiso lo anotó el belemita José Daniel Varela en la primera parte del compromiso. Ya en la segunda parte le correspondió al colombiano Camilo Aguirre, quien permitió a los guerreros del sur igualar al equipo visitante. Casi al final del compromiso llegó el gol por parte de José Michel, que permitió el triunfo y los 3 puntos para los generaleños. Para ayudar al equipo, como es, lo pude lograr anotando y también disfrutando todo el balón que me quede también. Todo el partido fue nosotros, fue el primer tiempo. Como yo, nada más faltaba meterla y yo no sabía yo, logramos una victoria aquí en casa para despegar, ¿verdad? Tras el ganar, el entrenador Daniel Casas dijo que ahora se ubican en un lugar importante. Nosotros no tenemos un planteo para hacer 7 cambios, pero hoy había 6, 7 jugadores que todavía no estaban recuperados. Nosotros metimos 7 horas y media limón en bus y 8 de vuelta. O sea, lo que hicieron hoy los muchachos es muy rescatable. El equipo, dice la estratega, se tiene que mantener. Es la única forma que podemos hacer las cosas arriesgando. Nosotros tenemos que saber que si queremos pelear en un lugar importante, aquí prefiero perder antes de empatar. Prefiero perder antes de empatar. Y si tengo que perder por arriesgar, pues la culpa es mía. Cabe indicar que en el intermedio del compromiso se llevó a cabo una presentación de los niños que pertenecen a la Escuela de Fútbol del Municipal, categoría 2009-2010.